Las dos empresas de autobuses que operan en Calamocha comenzarán a utilizar la nueva estación de autobuses en las próximas semanas tras llegar a acuerdo con el consistorio. Fuerte polémica entre peso y par por el borrador de presupuestos comarcales, tras el fuerte recorte alrededor del 18% que recibirán las arcas para 2011. Hoy les ofrecemos un amplio repaso en imágenes de los diferentes eventos artísticos realizados por los niños esta semana de víspera navideña.